Aquí estamos desayunando en el Walnut Avenue Café en Santa Cruz, California. Aquí está un platillo, papas, pan y huevos mezclados, revueltos. Aquí es una otra comida que se llama Eggs Benedict o Huevos Benedictino. Es un estilo. Todo está sabroso. Les recomiendo aquí el Walnut Avenue Café en Santa Cruz, California.